En este video vamos a describir todos los significados de esta palabra. Spell. Su significado más conocido es deletrear. Deletrea la palabra exhibit. Spell the word exhibit. Y luego uno se pone a deletrar la palabra. E-X-H-I-B-I-T Sin embargo, spell tiene un significado que a menudo confunde al estudiante de inglés. También significa escribir, pero cuando nos referimos a escribir una palabra correctamente. En los siguientes ejemplos verán que los angloparlantes, por lo general, van a usar el verbo spell en lugar de write por escribir. Conozco esa palabra, pero no sé cómo escribirla. I know that word, but I don't know how to spell it. En este caso, la mayoría va a usar el verbo spell y no write. Si no sé cómo escribir cierta palabra y pregunto, ¿cómo lo escribes? Ustedes van a notar que la mayoría dice, ¿cómo lo escribes? Si alguien te indica que necesitas corregir la escritura de una palabra, lo escribiste mal. You spelled it wrong. Escribiste mal algunas palabras. You spelled a few words wrong. En todos estos casos que les he mostrado, acostúmbrense a usar spell y no write. De aquí que spelling significa escritura u ortografía, cuando nos referimos a si una escritura es correcta. También existe la palabra orthography, pero en conversación la mayoría usa spelling. Si me refiero a la palabra fuerza en inglés, y alguien lo escribe mal. Revisa tu ortografía. Check your spelling. Su ortografía es terrible. Es decir, que esta persona comete muchos errores al escribir palabras. Spell también es hechizo. La bruja le lanzó a ella un hechizo. The witch cast a spell on her. Y entonces, ¿cómo se expresa el verbo hechizar? Pues, cast a spell es hechizar. Entonces, si queremos decir, la bruja la hechizó. The witch cast a spell on her. Estás bajo mi hechizo. You're under my spell. Spell también es un periodo de tiempo. No es muy usado. He pasado por un periodo difícil. I've been through a rough time. O quizás. I've been through a rough spell. Hemos experimentado una larga sequía. We've experienced a long drought. O también. We've experienced a long dry spell. Literalmente, hemos experimentado un largo periodo de sequedad. Eso también a veces se usa para decir que alguien ha dejado de realizar una actividad por un largo tiempo. Spell, en algunos casos aislados, puede ser significar. Y eso significa problemas. En esta forma, algunos pueden reemplazar means por spells. En eso significa malas noticias. Finalmente, les recomiendo ver este video que hice sobre cómo se expresan en inglés los adjetivos seguidos de infinitivos. Como en este ejemplo, en donde el adjetivo es bueno y el verbo en infinitivo es estar. Es bueno estar de regreso. It's good to be back. Oh, estoy feliz de verte. I'm happy to see you. Aquí les doy muchos ejemplos. Véanlo. Les dejo el enlace debajo y al final de este video. Una vez más, gracias por su visita. Denle un like al video. Vean los comerciales. Y ya regreso.